Bueno, pues vamos a seguir un poco Con un personaje también muy lindo Tengo yo la bendición Yo les digo que estoy siempre llena de bendiciones Porque tengo personajes muy lindos Que a todos les gustan Y hay un personaje muy lindo ¿Quién habló? Eso suena a Fluttershade No lo hagas, tú sabes que me da pena Y que yo solo puedo No, por favor, no lo hagas A ver, Fluttershade, sal de ahí Esta pequeñita le da mucha pena Pero ¿saben por qué le da pena? Porque la presionan mucho La presionan de esa manera ¿Bien? ¿Qué hemos aprendido? ¿Está relajada? ¿Bien? ¿Glitar y relenchar? Sí, y lo más importante Pasión Exacto Ahora que conoces los elementos de una buena pasión Escuchemos una Viva Uy, ¿vas a animarme así? Fuerte Viva Más fuerte Viva Más fuerte Viva Ah, tira Viva Viva Muy fuerte Viva Tengo la presión, ¿no? Ahora yo quiero que ustedes la digan Más fuerte ¿Qué voy a decir? Viva ¿Sí? ¿Trae que ser más fuerte? ¡Una, dos, tres! ¡Más fuerte! Viva ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Viva o es muy fuerte no me hagan eso pero a veces me da mucha pena y bueno, yo lo único que quiero es que haya espalas y que siempre como los sonidositos y estar con ustedes, pero ¿podríamos hacerlo una vez más para ver si yo puedo decirlo más fuerte? ¡Viva! 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 ¡Ah! Esa fue muy maravillosa ¡Viva!